Vámonos a una entrevista especial que tenemos por parte de la Secretaría de Salud. Hoy está con nosotros la doctora Raquel Gallego. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola, muy bien, gracias por invitarme. También está con nosotros la doctora Gabriela Ayala. ¿Cómo estás, Gaby? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, vámonos de lleno a esta información, a un programa que van a llevar a cabo, que está listo y preparado, que es programa 500 manos. Vamos a ver de qué se trata, quién lo está haciendo, cómo está este programa. Bueno, 500 manos se da dentro del marco de Talent Land. Talent Land es un programa que se va a desarrollar del 13 al 17 de abril de este año, en el que se busca crear soluciones innovadoras para los problemas actuales. Esta es la tercera edición y en esta edición se une la Tierra de Salud con Secretaría de Salud de Jalisco. Y Secretaría de Salud junto con el sistema DIF y el gobierno del estado de Jalisco, están implementando el programa de 500 manos, que consiste en la donación de prótesis completamente gratuitas de extremidad superior. O sea, son 500 manos las que se van a regalar. Así es. 500 prótesis de mano. ¡Qué barbaridad! Esto va a estar espectacular. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer a ver cómo lo van a trabajar? Pues bueno, los únicos requisitos que tienen que cumplir los pacientes, obviamente que su extremidad faltante sea la extremidad superior. Puede haber pacientes que no tengan cuatro dedos y tengan el dedo pulgar, ese es uno de los requisitos. El otro requisito es que no tengan los cinco dedos, pero conserven la muñeca. El tercero es que conserven el antebrazo. Y por último, si no tienen antebrazo, pero conserven cinco centímetros de muñón por debajo del codo. Esto para que la prótesis pueda sostenerse y pueda hacer el movimiento que se necesita. Los otros requisitos es que los pacientes vivan aquí en el estado de Jalisco, que sean mayores de cuatro años, esto por la seguridad del paciente. Y pues en sí son todos los requisitos que estamos poniendo para los pacientes. Lo del estado de Jalisco es porque vamos a traer a los pacientes gratis al evento. De esto se va a encargar la Secretaría de Salud, junto con Talent Network, del transporte de los pacientes, su estadía en el evento para la colocación de la prótesis. ¿Ya tienen entonces los pacientes, doctoras, o te puedes inscribir? Todavía quedan muchos lugares. Todavía quedan lugares entonces, en un momento dado. Que eso es bien importante. Si nos están viendo en cualquier parte de la República, o sea, cualquier persona puede participar. Si pertenecen al estado de Jalisco, sí. Al estado de Jalisco nada más. Como mencionaba la doctora Gaby, por cuestión de transporte, que es gratuito también. Perfecto, porque esto es interesante saberlo. Y realmente, ¿cuándo se va a llevar a cabo? Del 13 al 17 de abril. Y el día de la entrega de las prótesis sería el 16 de abril, el penúltimo día. Bien, ¿cuáles son los requisitos? ¿Qué más requisitos necesitamos para esto? Hablar, pedir informes, con quién nos vamos a tener que dirigir, en fin. Si es necesario, ya sea que se reporten al número que va a aparecer en pantalla, o a la página de internet, o igual les podemos pasar el número de línea directa por WhatsApp, que es 33-2650-7224. ¿Repetimos los teléfonos, doctora? El número de línea directa por WhatsApp es 33-2650-7224. Pues muchas felicidades por esta gran labor, de veras, porque es muy importante que la gente que está interesada se comunique con ustedes, que se integren totalmente, y todos son los gastos pagados. Sí, así es. No van a dar nada a ellos. No, todos los gastos están incluidos. Sí, es completamente gratuito. Completamente gratuito. Completamente gratuito. Pues muchísimas gracias y felicidades por esta gran labor. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno.